Acaba de empezar el otoño y esta es la colección de temporada de ETAM que la presentamos desde las esquinas de Junín y Catamarca. La colección otoño-invierno de ETAM se conforma de varias líneas que a lo largo de los últimos programas pusimos a consideración de las televidentes. Hoy queremos compartir con ustedes algunos diseños de la línea College, pensada especialmente para el segmento más joven que elige a ETAM como su marca de diseño. Las imágenes muestran a Virginia con un vestido con capucha que amalgama tejidos en variedad de matices de rosas y celestes en una linda composición de tonalidades pastel. Puede llevarse solo o bien combinando con calzas o leggings. Vemos a Gabriela luciendo un vestido confeccionado en un género con spandex que ostenta un sobrio cuadrille colegial. Es un diseño mini de mangas tres cuartos en tonalidades que se acomodan a los días más frescos. En esta nueva pasada disfrutamos de este cardigan largo tejido en la gama de la orquídea. Lleva debajo un diseño muy urbano que se armó con el pantalón de jean chupín de tiro alto y la blusa a rayas en composé. En la vista final una de las prendas más hit de la temporada el pantalón negro con raya lateral de corte semi-oxford. Se armó el outfit con el blazer de sarga rústica con botones dorados y la remera de cuello mao con alforzas horizontales. Las formas de pago de la colección otoño-invierno varían según los días. Lunes, martes y miércoles tres pagos con todas las tarjetas de crédito. De jueves a sábado, tres, seis y doce cuotas. Finalmente, para quienes inviertan en la nueva temporada, más de cuatro mil pesos le hacen 20% de bonificación con cualquier medio de pago. Promoción válida hasta el domingo 24 de marzo.